Fíjense, todo ese terregal es polvadera de la lama que sacan de las minas, contiene cianuro. Esto que ustedes ven aquí es una presa de jales. Todo eso que se ve volando, eso blanco, contamina y eso está cayendo al pozo de agua. Estamos aquí en Mineral del Cubo haciendo una denuncia en contra de la compañía que dice a los trabajadores que no es cierto que la polvadera y esta basura está cayendo al pozo. Ahorita vamos al pozo para que se fijen que está abierto y que sí cae esa polvadera. Un puerto donde corre como una pancreas y está lleno de lama. Vamos a ver una presa aquí. Aquí era una presa y la taparon para que toda esta lama, entonces sí, nos alcanzaba toda la parte de la zona de Doña Agrippina. Se sentaba usted y le tenía que limpiar primero para sentarse. Porque queda larga para ser la. Aquí ya estamos en el pozo de agua que surta en la Comunidad del Cubo. Allá está la presa de jales. Nos acercamos. La mina dice que la basura, el jale no llega, no cae adentro del pozo. Por aquí hay un orificio. Si se fijan, por supuesto que sabemos que el polvo puede entrar ahí. Y también, ahorita que llegamos, estaba abierta la compuerta esta. Hasta que viene el aire empieza a salir la polvadera. Y asómanse ustedes. ¿De qué color es el agua? Díganme si no toda la polvadera que tiene cianuro de lama está cayendo al agua que beben las personas del cubo. Acá está el pozo. Aquí está el pozo de agua. Y la gente de la mina dice que lo que dicen los ciudadanos de la Comunidad del Cubo es que es mentira que el jale, la lama con cianuro, esté cayendo al agua que consumen. Bueno, queremos pedirle y exigirle a las autoridades municipales y estatales, y si es necesario, federales, pongan atención aquí en el cubo. Porque no se vale que por la mina, porque ellos son muy poderosos, la gente de aquí se está enfermando y además los tachan de mentirosos. Basta ya de hacer corrupción, basta ya de pisotear a la gente de las comunidades. ¡Gracias!